Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, 11.74 minutos. A esta hora establecemos el presente de contacto en directo con información importante de último minuto. Y es que el Fiscal General de la República, Karet William Saab, va a ofrecer declaraciones sobre la lucha contra las irregularidades de la comercialización de alimentos. Vamos a ver de inmediato lo que ocurre en el Ministerio Público. Adelante, Fiscal, lo escuchamos. Feliz mañana. Un saludo para ti, Barry, para todas las personas que a esta hora sintonizan venezolanas de televisión. En efecto, en este momento el Fiscal General de la República hará detalles sobre las investigaciones que viene adelantando el Ministerio Público para dar detalles sobre la lucha contra la corrupción. Escuchemos sus declaraciones. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de la prensa, ciudadanos todos y todas. Efectivamente, en esta batalla sin cuartel, sin descanso que el Ministerio Público ha desarrollado diariamente, yo diría que prácticamente las 24 horas desde que asumimos este cargo con dignidad el 5 de agosto del año pasado, queremos hoy informar a la opinión pública sobre una nueva acción judicial esta vez que revela o revela cómo de manera inescrupulosa se pretendía o se pretendió jugar con el derecho humano a la alimentación de nuestro pueblo. Por ejemplo, sabemos de las circunstancias especiales que vive Venezuela en el tema económico, en el tema del golpe a la moneda, en el tema de la manipulación del dólar paralelo, etc. Por lo tanto, nosotros haber descubierto como agroproductor, es decir, empresarios, que supuestamente deben entregarle a empresas del Estado por un financiamiento que le da el gobierno con dólares preferenciales, para que en este caso el alimento que se produce sea entregado y no lo hicieron así, efectivamente entonces tiene que actuar el Ministerio Público y contra esa gente que pudiera ser más delincuente que cualquier otra porque está jugando con su alimentación, señora, con su alimentación, niño, joven, pues el peso de la ley ha recaído en ello. Y en este caso, vamos a detallarlo muy rápidamente, estamos anunciando la detención de 16 personas por el incumplimiento de contratos con la Corporación de Desarrollo Agrícola del Agro, empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, destinada a producir, distribuir y comercializar alimentos. Estos agroproductores incumplieron con la entrega del 38%, casi al 40% de sus cosechas a del agro, según el contrato firmado por el cual se les otorgó financiamiento, es decir, pretendieron burlar, escamotear, literalmente robar al Estado venezolano y golpear a nuestra gente, ¿verdad? A pesar de tener los insumos agrícolas, la asesoría técnica, las maquinarias que el Estado le provee y en algunos casos hasta lotes de tierra. En este sentido, estos beneficiarios, cuando estaban obligados a realizar la entrega de tal porcentaje de la cosecha a del agro, como dije, casi el 40%, de manera inescrupulosa procedieron a vender su producción a empresas privadas, que es sabroso, ¿no? Es decir, en vez de entregársela al Estado, en tanto el Estado lo financió, desviaron el, vamos a decir así, la entrega que debía haber sido al gobierno para venderse las empresas privadas, que seguramente estaban concertados con ellos en esta acción delictiva. En tal sentido, ¿verdad?, pudiéramos nosotros revelar aquí que lo hicieron revendiendo estos productos a precios especulativos, con un monto superior al original, lo que afecta, por supuesto, directamente a la población. Del agro, invirtió, para que tengan ustedes una idea, un total de 110 mil millones de bolívares. Y los productores debieron haberle entregado 10 millones de kilogramos de arroz. Sin embargo, entregaron solamente el 17,5 del porciento total. Yo quiero destacar que estos financiamientos y apoyos han sido entregados a los agroproductores, que a la vez son empresarios, para que cosecharan alimentos destinados a los CLAP, ¿ok?, centros de abastecimiento y producción, así como a otras organizaciones comunales del pueblo venezolano. Es decir, se pretendió burlar, escamotear a este servicio tan importante que le llega a la persona en la comunidad, como son los CLAP. Igualmente, se ha podido determinar que las empresas privadas involucradas, en muchos casos, utilizan guías de movilización falsas para poder trasladar la mercancía. Calculen entonces que también allá hay un ilícito. Asimismo, estamos investigando las empresas que trillan, empacan y comercializan productos, utilizando logos y emblemas de empresas extranjeras, para así simular que se trata de alimentos importados y, de esta manera, incrementar los propios. En tal sentido, se han impulsado las siguientes acciones. La detención de 16 agroproductores que incumplieron con los acuerdos de financiamiento. Se están realizando los allanamientos a cuatro empresas que compraron la producción destinada a del agro, porque estas empresas sabían, ¿verdad?, que el destinatario final tenía que ser una empresa del Estado. Por lo tanto, sabiendo eso y habiendo comprado de manera delictiva estos productos, ellos son cómplices y participaron de la acción criminal. En tal sentido, las empresas son Corporación Industrial S.A., Invalta, Compañía Anónima, La Lucha, Compañía Anónima y Finarroz, Compañía Anónima. Estamos hablando de los delitos de boicot, desestabilización, contrabando de extracción y asociación. Yo quiero destacar que, sumado a esto, el Ministerio Público quiere, muy brevemente, ya para terminar, informar a la opinión pública sobre avances que tenemos nosotros, el Estado venezolano, el sistema de justicia, el Ministerio Público, en relación a la operación conocida como Manos de Metal, ¿verdad? Ella se está desarrollando contra el contrabando de extracción de oro por parte de traficantes que comercializan este material estratégico, en contra, por supuesto, de la voluntad de las grandes mayorías. Y lo están haciendo, que es lo más grave, fuera del territorio nacional. Hasta ahora hay 39 órdenes de aprehensión acordadas, 9 detenidos, entre ellos el vicepresidente de la Compañía General de Minería de Venezuela, Miner Ben, Duarwin Alain Evans. A estos detenidos se le han imputado los delitos de tráfico de material estratégico y contrabando agravado. Igualmente, se han solicitado 31 alertas rojas a Interpol, que esperamos sean cumplidas de manera rápida y diligente. Hay 23 vehículos incautados y se han ejecutado 30 órdenes de allanamiento. Yo creo que aquí se está también demostrando la acción totalmente efectiva, directa, contundente e implacable del Ministerio Público contra este tipo de delincuentes, que yo los asemejo también a los traficantes de drogas, porque están traficando nuestro oro fuera del territorio nacional y fíjense que allí nada más y nada menos tenemos de detenido a quien era vicepresidente de la Compañía General de Minería de Venezuela, Miner Ben. En relación a los avances de los casos en manos de papel, hasta la fecha tenemos 2.235 cuentas bancarias bloqueadas por motivo de compra y venta ilegal de dólares. Ustedes saben que esto es un delito. 309 cuentas bloqueadas por motivo de su uso para pagos de remesas ilegales provenientes de países como México, Colombia, Brasil, Honduras y Uruguay. Hay 1.551 solicitudes de captura contra vinculados a casas de cambio ilegales que abarcan financiistas, usuarios y personas que alquilaban sus cuentas. 309 solicitudes de captura por caso de remesas ilegales a diferentes países. Igualmente, hemos dicho que, e informamos, que la única vía legal para el envío de remesas desde el extranjero es a través de las casas que cumplen con los reglamentos y normas financieras del país, como lo son en este caso, Mone, Aigram y Western Union. Los que estén fuera, digamos, de estos dos entes mencionados saben que están cayendo en ilícitos, penados por la legislación venezolana. Y finalmente, quiero agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente nuestra designación propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de darnos la responsabilidad que vamos a asumir con honor, con dignidad de presidir la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Reconciliación y la Tranquilidad del país. Y al Ministerio Público, y nosotros estábamos participando de manera muy directa y protagónica en esta comisión con los resultados que el país ha visto y lo vamos ahora a seguir haciendo con la misma humildad, con el mismo punto honor, con la misma gallardía, con nuestro equipo que ya comenzó a trabajar viendo todos los casos uno a uno para continuar trabajando, según las instrucciones que dio el propio jefe del Estado en la propia Asamblea Nacional Constituyente, cuando se religió, se juramentó como presidente reelecto, para consolidar el clima de paz, de estabilidad que necesita este país. Este país necesita la unidad nacional para avanzar en un desarrollo colectivo, en una unidad colectiva, para salir de los problemas que tenemos de forma unida, sin violencia, sin que hayan ataques al Estado venezolano y subversión del orden, como ocurrió lamentablemente en los meses de abril, mayo, junio, julio del año 2017, y como ocurrió igualmente en los primeros meses del año 2014, con saldos lamentables que el país no quiere nunca más. Así que esta comisión, por la justicia, la verdad, la paz y la reconciliación seguirá portando su grano de arena para consolidar la estabilidad en Venezuela y que a partir de ahí podamos salir adelante y resolver todos los problemas tanto políticos, económicos y sociales que tenemos. Muchas gracias.